Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra transmisión de ASUS México. Mi nombre es Jorge Larrañaga, ingeniero técnico de marketing para la área de sistemas. Y bueno, el día de hoy les toca hablarles de este gran segmento que tenemos en ASUS en la parte de Zenbook. Pero como saben, en Zenbook tenemos diversas familias como tal. Y el día de hoy me toca hablar de la familia Zenbook Pro. Ya antes había hecho un video de uno de estos productos, la Zenbook Pro 15 como tal. Y bueno, ahorita voy a recapitular un poquito sobre este producto. Es más, lo tengo aquí al ladito. Ahora lo desconecté. ¿Se acuerdan de este pequeño bebé, la UX580? Es ahora sí que nuestro producto que está enfocado en la parte de Zenbook, pero para los prosumers, aquellos que producen, ahora sí que esta es su herramienta de trabajo, que trabajan prácticamente de manera independiente, pero que es muy común con los prosumers, que son diseñadores, arquitectos, que hacen renders, otro tipo de cosas más, que muchas de esas personas buscan un gran rendimiento en un equipo y el mismo tipo quieren que sea portable. Pero ¿qué pasa con muchos de estos prosumers? La mayor parte de nuestros prosumers compran máquinas gamers. Como saben, tenemos una gran variedad de soluciones en parte de gaming, pero lo que a muchas personas a lo mejor no les agrada del todo en específico, a lo mejor en nuestro target que para las mujeres como tal es el diseño, que el diseño de las máquinas gamers tiende a ser un poquito más agresivo, un poco más oscuro, no es tan elegante. Y sí, como tal, todo va enfocado como para el gaming, va más enfocado para los gamers como tal. Pero ¿qué pasa con la parte de ZenBook? Son máquinas que se caracterizan por ser solamente delgadas, ligeras, pero a lo mejor lo que les hace falta es un poquito más de punch y otro tipo de características para que se apeguen más a una solución tipo gamer. Lo que estamos haciendo con esta parte de ZenBook Pro es atacar precisamente este mercado de la parte de prosumers. Esta que es nuestra UX580, es un equipo bellísimo. Como pueden ver, tiene igual el acabado de los círculos concéntricos que caracteriza a toda la familia de ZenBook, que es un equipo de 15 pulgadas. Y, a ver, déjenme que lo abran. Lo principal... Ah, déjenme que quita este de las tibias, porque ya vencí y siempre me está diciendo, oye, actívate, actívate. Bueno, ya saben cómo son los tibias. Y bueno, ¿qué es lo principal que caracteriza esta... Ah, que caracteriza, perdón, a esta ZenBook Pro? Pero esto es lo principal, el Screen Path, que es lo que les había mencionado, que además de ser un touchpad con el cual puedes mover, ahora sí que te puedes mover como cualquier touchpad, es también una segunda pantalla. Es una pantalla Full HD. Como pueden ver, yo al hacer esto, pude bajar un pequeño menú, a ver si se nota, a ver aquí. Está un poquito difícil apuntarle viendo a la cámara para no perder la mirada de frente a ustedes. Y lo que haces aquí, entonces, por ejemplo, puedo activar aquí calculadora. ¿Qué pasa? Esta es de 15 pulgadas en un chasis más pequeño que en una tradición de 15, precisamente como tiene la pantalla NanoEdge, el chasis es más pequeño. Entonces, se pierde la parte del teclado numérico y muchas personas lo ocupan muchísimo. Es más, la mayor parte de las personas que compran nuestros equipos de 15 pulgadas van precisamente por el teclado numérico. Aquí no lo tienes porque es un chasis más pequeño, pero Screen Path te da esta pequeña solución donde tú puedes presionar aquí y aquí tienes tu teclado numérico. Es una gran solución lo que tienes aquí con Screen Path. Puedes tener aquí tu calendario y lo puedes sincronizar perfectamente con Outlook y todo lo que va a aparecer aquí, te van a aparecer aquí tus tareas, tus eventos, todo lo que te vienes en tu agenda va a seguir apareciendo. Hay más prestaciones. Por ejemplo, si yo abro aquí Spotify, tengo aquí una pequeña extensión. Y por lo que voy a ver Play, tiene un increíble sonido. Tiene altavoces Harman Kardon, entonces realmente suena increíble. Están posicionados en la parte inferior del equipo. Entonces, si lo colocas en una mesa, vas a tener, este, te vas a abrir la mesa o la base para tener una, este, para hacer un mayor eco, mayor reverberación y amplificar un poco más el sonido. Pero, vean, pero, es muy difícil que YouTube, que, perdón, en Facebook, en la descripción del Live, este, conserve la calidad de audio o de video. Pero nada más es como ejemplo. Ahí está. Entonces, si ustedes ven, Diego tiene aquí la versión de, este, para la parte de Spotify. Con un solo botón podemos ir agrupando el ScreenPad. Y aquí abrimos nuestro Spotify. Y listo. Y puedes seguir, lo puedes cerrar, puedes cerrar esta extensión. Y puedes tener más cosas aquí. Puedes personalizar directamente el ScreenPad o ocuparlo como una segunda pantalla. Ahorita voy a hacer esta demostración, pero en un nuevo equipo que te voy a presentar. Pero simplemente, como les digo, recapitulación. 15 pulgadas, formato ZenBook, un gran acabado en aluminio, en aluminio cepillado. Como pueden ver aquí, círculos concéntricos. El ScreenPad, como les digo, es una segunda pantalla. Este, es calidad Full HD. Y si tú no la quieres ocupar, simplemente presiona CF6 y puedes ponerle modo panel táctil tradicional, se apaga. Y realmente sigue funcionando como cualquier Touchpad. Algo que también recalcó mucho en estos equipos, yo creo que es de lo más importante, es la pantalla. Esta es una pantalla de 15 pulgadas, Full HD, pero tiene una certificación, aquí lo pueden ver, en esta etiqueta, voy a hacer, una certificación Pantone. ¿Qué quiere decir esto? Esta certificación Pantone con un delta M menor a 3, lo que te, lo que te certifica esta parte es precisamente todo este espectro que hay en la parte de Pantone. Como saben, hay muchísimas variaciones de color con muchos códigos. con esta certificación, lo que haces es que el color que tú ves en la parte de Pantone se vea perfectamente bien representado en la pantalla y que asimismo, entre pixel a pixel, no exista variación de color, sino que el color sea lo más perfecto posible para ti. Más si tú eres un diseñador gráfico, arquitecto y demás, bien sabemos que lo que tú más quieres es que ese color se vea perfectamente bien representado y que inclusive no se vea sobresaturado ese tipo de cuestiones porque finalmente si tú lo que ves aquí a la mano lo mandas a imprimir o mandas tu trabajo y al ojo la pantalla es completamente distinta en otro lugar qué es lo que va a pasar, vas a ver esa variación y tú no quieres eso. Entonces, esta parte de la certificación de la pantalla con Pantone es realmente impresionante porque como les digo, es algo increíble que tiene este equipo. Lo otro es el teclado, el teclado retroiluminado del equipo, el diseño ya lo abarcamos, este gran conectividad por supuesto, tenemos aquí HDMI, dos USB tipo C con Thunderbolt 3, puedes conectar con estos, puedes conectar tres pantallas 4K a este equipo, una de estas que será tu corta pantalla para poder aumentar tu productividad. De este lado tenemos dos USB tipo A tradicionales 3.0 y tenemos aquí nuestro lector de tarjetas micro SD y la parte del jack de audio. Tenemos aquí nuestro lector de huella digital para que simplemente con un solo botón con Windows Hello puedes loggear directamente al equipo y si son varias personas las que manejan este equipo al detectar tu huella entra directamente al perfil del usuario. No se hable de poder, el poder de este equipo es un Core i7 de octava generación, tiene 16 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento pero es todo sólido NVMe, el mismo que manejamos en nuestras máquinas gamers y tenemos una GTX 1050 Ti para gaming muy entry pero más que nada esto no está enfocado para gaming pero no falta aquí el usuario que quiera mejor echarse una partida de Overwatch o de Apex o ese tipo de cuestiones ¿sabes qué va a ocurrir aquí? Pues bastante bien pero más bien la tarjeta de video está más enfocada como les digo para aquellos personas que ocupan programas de diseño y que quieran hacer que quieran tener esta parte de ventaja con la tarjeta de video y que la aplicación te dé el chance de poder tener un mejor rendimiento entonces como les digo es gran poder en un chasis increíble fácil de llevar sumamente delgado ligero fácil de transportar y bueno esta como les dije ya había hablado un poquito de este producto anteriormente pero en esta ocasión les voy a presentar el nuevo integrante de las de las familias en Book Pro y es y está precisamente en este pequeño sobre y dices wow imagínate sacar esto de tu mochila y dices wow viene con esta funda y al sacarlo vean nomás que chulada de equipo es la Zenbook Pro 14 es la UX 480 es nuestra versión la anterior de 15 esta es de 14 pulgadas pero está en un chasis de 13 pulgadas es realmente un equipo bellísimo igual que toda nuestra familia Zenbook tiene estacabado de círculos concéntricos tardamos imagínense 3 horas por tapa en el puro CNC en hacer estacado de círculos concéntricos para dar este acabado tan lujoso tiene acentos en color rose gold oro color rosado en uno de joyería es sumamente delgado el equipo tan solo 17.9 milímetros de grosor y pesa 1.6 kilogramos o sea imagínense no pesa nada este equipo ya van dos veces que me llega a pasar eso nada más por intentar abrirlo ok dejen que lo encienda estaba encendiendo y lo apague perdón bueno este mientras en lo que ahorita vuelve a encender perdón es que ahora la pantalla de acá como no ve el mouse se pierde y no veo directamente lo que está haciendo la cámara listo nada dejen que entre ahí está entonces es lo mismo tenemos aquí nuestra la pantalla del equipo que es les digo 14 pulgadas en un chasis de 13 pulgadas es sumamente portable el equipo al igual tiene el screenpad que es bastante grande como pueden ver tiene una gran relación con respecto al cuerpo del equipo y el teclado algo importante que ha destacado este equipo además de que también tiene la pantalla igual que su hermana mayor la de 15 pulgadas tiene esta pantalla Full HD con certificación Pantone con un Delta E menor a 3 desde el que ya hablamos algo que también es nuevo en este equipo es nuestra parte de ErgoLift que viene siendo esto como pueden ver el bueno aquí se ve un poquito mejor al cerrar la pantalla y al abrirla como pueden ver existe este pequeño marco sobresaliente pero ¿qué es lo que sucede si tú lo pones en una en tu mesa? al hacer esto la máquina se eleva y le da una inclinación de 3 grados al equipo y estos 3 grados ¿para qué te sirven? tiene este esto tiene como objetivo 3 puntos que siempre llegan a brincar mucho en cualquier laptop primero darle mejor inclinación para que sea más cómodo para ti tipificar en el equipo la escritura es muchísimo mejor entonces esos 3 grados es más cómodo para el usuario segundo ayuda al sistema de enfriamiento permite que exista un mejor flujo de aire en la parte inferior y aquí tiene sus entradas de aire como pueden ver para poder enfriar los componentes internos del equipo y por último igual en la parte de sonido al hacer esto existe puedes hacer esta pequeña como cámara de resonancia con el objeto que está abajo simplemente si tienes una mesa de madera suena realmente increíble le da una mejor amplitud al sonido aunado de que el equipo les digo tiene bocinas altavoz de Hammond Cardon con un amplificador que un amplificador inteligente que eleva el sonido y no lo distorsiona la calidad de este equipo es precioso igual aquí tenemos un nuevo acento color rose gold en la parte acá arribita incluso vean el video si tú no lo estás ocupando te viene un pequeño video como un screen un screen saver es un protector de pantalla pero donde se explican las bondades del touchpad y como vean es instantáneo presiono y listo se quita algo que me gusta mucho destacar de esos equipos es les digo esa parte de versatilidad que tienes y como puedes incrementar tu productividad gracias al screenpad por ejemplo aquí tengo abierto este chrome hay una extensión de chrome para screenpad para youtube y como pueden ver al momento que abrí chrome que es lo que sucedió este panel se abrió incluso lo voy a minimizar a ver si lo puedo ver aquí listo minimice chrome y desapareció pero si abres chrome con extensión de youtube que es lo que sucede cambia por completo el screenpad y tienes aquí acceso a poder mover toda la parte de youtube lo puedo poner play es creo que el nuevo video de Katy Perry puedo aquí acelerar el video retrasarlo como pueden ver ahorita no subí mucho el volumen pero nada más para que ustedes vean puedo ampliar el video puedo encender los captions los subtítulos que vengan aquí en el video los puedo quitar minimizar y que pasa con la parte de pantalla extendida eso me encanta aquí voy a presionar la tecla F6 es una gran función que tiene modo pantalla extendida y aquí me abre como si fuera una segunda como si fuera un segundo monitor en el equipo y con solo presionar esta tecla bueno este pequeño botón le puedo poner mandame toda la imagen de arriba a la parte inferior con un solo clic ya mandé esta ventana la mandé acá no es necesario como que estarlo moviendo de un lado a otro y simplemente vean lo que puedo hacer aquí ay perdón dejen que mueva el video acá listo amplifiqué el video de YouTube en esta segunda pantalla y que es lo que sucede yo puedo estar escuchando música puedo estar viendo aquí el video de mi este de mi cantante o al final el video de la de la canción etcétera cualquier tu YouTuber favorito lo puede estar viendo aquí y mientras tanto sigue funcionando como un Touchpad y tú puedes mientras seguir manejando aquí en la parte de arriba toda la parte de Windows llámese Word Excel PowerPoint y puedes mejorar tu productividad en la parte de Adobe hay extensiones aquí por ejemplo está la Adobe Sign ¿cuántas veces no les ha pasado que ustedes quieren a ver que mejor quite un poquito el sonido listo ¿cuántas veces ha pasado que tienen que firmar un documento un documento como tal? ¿qué es lo que ustedes hacen? se hace el documento lo imprimen lo firman lo escanean y lo convierten a PDF ahora imagínense si tienen ese documento ya en PDF gracias a Adobe Sign tienes aquí una pequeña extensión para poder hacer la firma de manera digital entonces tú simplemente aquí firmas le pones incorporar al documento la firma que tienes aquí la pega en el documento lo grabas y listo te ahorras el paso de escanear y además de eso de gastar papel de manera innecesaria entonces tiene muchas extensiones si tú tienes Word, Excel, PowerPoint al abrir cualquiera de estas paqueterías de Office tiene aquí una pequeña extensión para poder cambiar tu fuente cambiar el color incrementar la fuente guardar tu documento abrir ciertas cuestiones y tú las puedes personalizar para poder incrementar tu productividad ScreenPad sigue creciendo las aplicaciones para poder facilitarle al usuario su trabajo y al mismo tiempo mejorar su productividad les digo ScreenPad no nada más es un gimmick como muchos lo pensarían tiene grandes aplicaciones y como les digo cada vez van acrecentando más toda la compatibilidad que existe con ScreenPad por último en este equipo pues hablemos del procesador aquí si cambia un poquito el procesador como es más pequeño el equipo tiene igual un procesador Core i7 pero ya no es la versión 8750H que es la que tiene la de 15 pulgadas este es un 82 no perdón la tenemos en dos versiones Core i7 y Core i5 pero son las versiones de ultra bajo voltaje el Core i7 es el 8565U y la versión de Core i5 es la 8265U si es un poquito más pequeño el procesador pero igual es un chasis está más pequeño y la trajete de otra es una GTX 1050 Max Q no trae la versión TI que tiene su hermana mayor hermana mayor al estar un poquito más grande se puede acomodar un sistema de enfriamiento más grande y de esta manera pues controla mejor las temperaturas aquí como va a ser más pequeño reducimos un poquito esa cuestión pero aún así digo para un equipo de 13 pulgadas llevar todo ese poder en algo de tan solo 1.6 kilogramos es realmente impresionante ya lo vemos del audio el sistema de enfriamiento este equipo igual trae 16 GB de RAM también tenemos una versión de 8 GB de RAM tiene 512 GB de almacén en internet es todo sólido NVMe es lo más rápido que hay para poder guardar tus trabajos correr de manera increíble tus programas y precisamente en la parte de diseño y como les digo es un chasis tan delgado igual una gran conectividad tenemos aquí USB tipo C generación 2 otro USB tipo A este 3.1 generación 2 HDMI y del otro lado tenemos nuestra tarjeta micro SD un USB 2.0 y la parte de tu jack de audio y bueno con esto terminé presentar el equipo como les digo ideal para la parte de prosumers ideal para aquellos arquitectos diseñadores que les encanta la parte de fotografía edición creo que son equipos bastante robustos en específico también para su tamaño y la parte de portabilidad elegancia que más puedo decir son una belleza de equipos les digo aquí están las dos versiones 14 y 15 pulgadas increíbles con eso acabo el video del día de hoy les digo voy a presentar a esta familia el nuevo integrante de esta familia y pues bueno cualquier duda pregunta que tengan con respecto a sus equipos háganoslo saber escrímenla en la parte de abajo también ahorita les voy a dejar el link en qué tienda los pueden encontrar tanto física como en la parte de online y bueno si les gustó el video ya saben qué hacer si no también le pueden dar que no les gustó el video y bueno nos estamos viendo la siguiente semana que les traemos una gran sorpresa de nuevo con la parte de gaming en RTX Mobile vamos a seguir teniendo grandes cosas muy muy interesantes y les voy a presentar otro nuevo equipo que estamos trayendo para la familia de RTX no se lo pierdan nos vemos la siguiente semana y pues chao gracias gracias